Para el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, la meta central debe ser mejorar la competitividad. Pero eso no se logra con una dimensión única del problema, sostuvo el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Bufa, sino que hay que trabajarlo desde múltiples aristas y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno. Destacó la acción que viene desarrollando el Banco de la República apoyando desde lo financiero a todos los rubros, dando muestras de apoyo y avalando su tradicional eslogan, el Banco País. Cuando al agro le va bien, la actividad cambia, hay más trabajo en el interior, las cifras en definitiva cambian y todo funciona mejor, sostuvo el jerarca. La verdad que en la agricultura las lluvias que tuvimos fueron quirúrgicas, o sea, acá salvo los maíces de primera que llegaron tarde, pero después para lo que es la soja, las lluvias de ahí del 12, las lluvias de implantación fueron muy buenas, se implantó bien los cultivos, luego el agua se negó hasta el 10, 12 de enero, esas lluvias fueron muy, pero muy buenas y luego empezó a llover y la verdad que hoy estamos con una expectativa de rendimiento bien interesante. En lo que es soja y en lo que es maíz de segunda y maíz tardío, que también es muy importante, vemos acá en las chacras los maíces sembrados ahí el 5, 10 de enero en seco, que es bueno que recibieron también agua bien. Entonces yo creo que esa buena producción que todos esperamos tener acompañada de buenos precios, genera un momento bien interesante, que también viene atado a temas de incertidumbre que estamos viviendo, que bueno, fruto de una situación realmente muy fea, como es una guerra, que uno estaba, quizás uno tenía la esperanza de solamente hablar de guerra en los libros de historia y hoy los portales de internet están dando noticias todos los días de lo que pasa en Rusia y Ucrania, que eso genera una serie de incertidumbres, más allá del drama humano, que hoy lo estamos discutiendo, digamos, ha habido una escalada de precios, una alta volatilidad de muchos commodities, el petróleo, con lo que afecta el costo de combustible, el valor de algunos insumos, esa zona es una zona estratégica, la producción de fertilizantes, y bueno, ahí teníamos un aporte importante al Uruguay y eso hace que vivamos un marco de oportunidades con problemas nuevos que vamos a tener que sentarnos y resolverlo de alguna manera. Pero también la seguridad que el gobierno respalda, quizás no tomando medidas específicas, pero por ejemplo, que se haya anunciado que el gobierno está respaldando a algunas empresas que quieren importar fertilizantes de Brasil, por ejemplo, y que pueden asegurar precio y existencia, creo que es por demás importante para esa confianza que hay que tener. Sí, sí, acá el apoyo al campo o al sector productivo, mejor dicho, es un apoyo que no viene de una única cartera, digamos, el apoyo al sector es un apoyo que es sistémico, acá está economía, está industria, está ganadería obviamente, pero está también el Banco de República, está el propio presidente, con su diplomacia presidencial, trabajando en todos los mercados para poderlos abrir. Entonces, digamos, todo eso lleva a que nosotros trabajemos para el objetivo más importante que tenemos que es lograr mejorar la competitividad. Eso es lo que a nosotros nos desvela, mejorar la competitividad. Y la competitividad no es un evento único, o sea, no se gana con un evento único o con una dimensión solamente del problema. Hay que trabajarlo de múltiples aristas y es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está apoyando el campo, un sistema financiero liderado por el Banco de República que está para dar respuesta al sector productivo en general y al agro en particular. Hemos generado líneas de crédito y posibilidades haciendo de que ese banco de desarrollo país realmente hiciera honor a ese nombre. Por lo tanto, bueno, el apoyo en este momento para el sector creo que es total y, como te digo, que viene de varios lados del gobierno. Voy a ser abogado del diablo. Por ahí se dice que el gobierno apoya a los mayaoro, pero que los rezagados están quedando más rezagados. Yo creo que no es así, porque he visto políticas sociales que se han no solo extendido, sino que se han acrecentado. Y eso habla a las claras de que hay algunos comentarios que no responden a la realidad, ¿no? Sí, más allá de los apoyos en clave social, digamos que, como tú decís, se han incrementado en forma muy importante para justamente atender a esos uruguayos que estaban pasando mal fruto de la situación del país y fruto de la pandemia. Más allá de eso, yo creo que también es importante destacar que cuando al sector agropecuario le va bien y hay dinamismo, pasa lo que las cifras oficiales marcan. Pasa que el desempleo en el interior baja. Pasa de que hay más horas trabajadas por semana en sectores asociados a los servicios en el interior. Pasa que la industria frigorífica trabaja 25 horas más, 25% más del tiempo que en el 2019. Son jornales extraordinarios, ¿no? Exactamente, que son jornales que en definitiva lo que hacen es que el sector y el país se recupere. Entonces, cuando hablamos de apoyar al Maya Oro, si hay un Maya Oro, lo que hablamos es de apoyar al país como país productor de alimentos y exportador de alimentos, pero que eso tiene un profundo derrame en todo el Uruguay. El desarrollo del sector agropecuario es un desarrollo que lo tenemos que empezar a ver y a entender, no excluyente. Cuando el sector agropecuario anda, está contento el que vende cerveza en un barrio acá en Mercedes. Cuando la soja vale, ese boliche trabaja y trabaja. Por lo tanto, el sector agropecuario genera un desarrollo que es absolutamente incluyente y creo que tenemos que trabajar mucho más en ese mensaje. No ponemos un punto final, vamos a poner, a acordar, poner puntos suspensivos en esta nota. Te vamos a invitar dentro de las próximas semanas para que vayas al estudio y analicemos la situación en una nota extensa y bien pensada, no en un ambiente en donde se diluye a veces el pensamiento como en este. Así que muchísimas gracias por la nota, el cariño de siempre, como vos sabés que te lo tenemos desde las épocas de Fucrea y de antes también. Así que muchas gracias y que sigan teniendo mucha suerte y buena gestión. Bueno, tomo la aposta en ese que es un punto suspensivo, el compromiso de estar ahí en el piso para conversar largo y tendido y aprovechar esta oportunidad, siempre agradecerte la disposición y siempre estar al pendiente de lo que el Ministerio hace, el trabajo de ustedes los periodistas y tuyo en particular, para nosotros es muy importante porque las cosas que hacemos las tenemos que comunicar de alguna manera porque las hacemos para la gente. Así que las gracias y el compromiso de estar ahí. Gracias. Gracias.